Muy bien, volvemos a la posición de primaria, estamos conversando con Jessica Bowe, que pasó por aquí para saludarnos. Estamos esperando por Martín Rodríguez, estamos esperando por el Pato Gómez, el agradecimiento a la gente de la organización Anlan Lanía, el presidente precisamente del Club Vecinal aquí en Munro. Debe ser el presidente más joven que haya conocido, 31 años. Qué joven, ¿eh? Joven. Y aquí estuvo un veterano, un político de años, intendente de ranchos, estuvo el señor Beramendi, que vino a acompañar a unos chicos amateurs, anda por ahí. Usted sabe que yo estudié periodismo deportivo con el hijo. Precisamente con él, lo vino a saludar, precisamente antes que usted llegara, del pueblo del Tata Brown, también el saludo para Guido Lorenzino, que tuvo mucho que ver en esta organización, junto al presidente a quien ya nombramos. El 7 de mayo en Las Vegas, una super pelea, Manny Pacquiao con James Mosley, pero va a haber un título del mundo como pelea complementaria, estará en juego el título super gallo de la OMB, Wilfredo Vázquez Juniors, el campeón del mundo, va a enfrentar al mexicano Jorge El Travieso Arce. Arce ha decidido subir a los super gallos, vamos a ver cómo le calza la categoría para pelear con Wilfredo Vázquez Juniors, que llega con un invicto de 20 peleas, 17 las ganó antes del límite. Nos metemos en la vida del misionero, el de la tierra colorada, Vicente Rodríguez, que según nuestra producción, nuestro director, tiene esta presentación. ¡Aquí está Vicente Rodríguez! Nos recibimos al misionero, número 3 en el ranking de la Organización Mundial de Boxeo, número 8 en el consejo, y de pista el misionero, el de la tierra colorada. Seguramente más adelante, con exámenes más complicados, más difíciles, para saber la categoría que tiene y ubicarse en los primeros planos internacionales. Vicente Rodríguez, de Misiones, estos antecedentes, estos números que tiene Sergio Charito. Su nombre completo es Vicente Martín Rodríguez, él nació el 22 de enero de 1985. ¿Qué día? 22 de enero. 22 de enero, 22 de enero, está en el acuario. Nació en El Dorado, provincia de Misiones, él tiene 26 años. Registró un peso de 61,4 kilos, debutó en 2005, y su último combate lo hizo el 26 de marzo de 2011, cuando le ganó por knockout técnico en el tercer asalto a Ramón Muñoz, en la provincia de Chaco. Su récord se compone de 32 victorias, 19 de ellas antes del límite, dos derrotas y un empate. En 2009, venció por knockout técnico en el noveno asalto a Adrián Flamenco, ganando la media porción del título argentino Super Pluma. Perdió con William Kiket en Australia, y le ganó a Horacio Godoy en la provincia de Neuquén. Además, le ganó dos veces a su rival de esta noche, a Alejandro Gómez. Mirá qué dupla en el rincón de Vicente Rodríguez. Alberto Zacaría, el hijo de Santos, y Roque Villarreal. El papá de Alberto, que lo tuvo de pupilo, precisamente a Roque Villarreal. ¿Cómo pasan los años, no? Alejandro, el pato Gómez, que se venga cabrerita. No esperemos más. Viramos hacia el otro camarín. Cámara número dos, enfocando. El paneo del cualidad del club nacional de Munro. Este es el pato Gómez. Atención en Santa Fe, tierra de campeones. A propósito, lo recibieron como un héroe en Margarita, al chino Maidana, casi dos mil personas, autobomba, al intendente. Una cosa sensacional que se va a ver reflejada seguramente en la semana venidera, golpe a golpe. Pero ahora, lo recibimos al pato Gómez. Alejandro, el pato Gómez. Viene a dar el batacazo. Puede llegar a ser sorpresa, teniendo en cuenta los antecedentes y los números de Vicente Rodríguez. ¿Por qué no? Todo puede pasar. El saludo del pato Gómez y la presentación oficial con Sergio Enchanito. Su nombre completo es Alejandro Daniel Gómez. Él nació el 8 de mayo de 1977. ¿Qué día? 8 de mayo. ¡Upa! Taurino. Nació en Villa Ocampo, provincia de Santa Fe, a pesar de que está radicado en Rosario. Tiene 33 años, el pupilo de Lito Müller. Registró un peso de 62,750 kilos. Debutó en 2003 y su último combate lo hizo el 13 de noviembre de 2010, perdiendo por decisión técnica en la quinta vuelta con Luis Rueda en la provincia de Santa Fe. Su récord se compone de 11 victorias, 3 de ellas antes del límite, 20 derrotas, y 4 empates. Ganó y perdió ante Oscar Pereira. De sus últimas 5 peleas, ganó 4 y perdió 1. Torneo de Boxeo Amateur, zona de las estrellas a realizarse en la ciudad de La Plata. 8 y 7 de mayo, eliminatoria y semifinal y final, 13 y 14 de mayo de este año. Todas las categorías de 50 a 81 kilos. Novicios hasta 10 combates realizados. Lugar a realizarse en Villa Elvira, calle 120, esquina 74 y 75 a partir de las 20, y no se suspende por mal tiempo. Y fíjate vos, las entradas están solo a 20 pesos, organiza el técnico Néstor Fabián Vázquez, fiscalizado por la Federación Argentina de Boxeo. Hago una corrección, de sus últimas 5 peleas, Alejandro Gómez perdió 4 y ganó 1. Ahora sí. Ahora sí, por favor, cómo se extraña el verano sin vos. Daniel Santibáñez, el hombre de las piletas de la zona norte. La presentación oficial, Pirincho. Antes de pasar a presentar el combate estelar de la noche, vamos a citar a este cuadrilátero de Munro a dos campeonas mundiales del boxeo que también pueden serlo de la belleza. Nos referimos en primer lugar a la campeona mundial de la categoría Mini Mosca, versión Organización Mundial de Boxeo. Con nosotros, Jessica Bo. Y también invitamos a este ring a la campeona mundial de la categoría Super Mosca, también de la OMB, señoras, señores, Carolina Duer. Las dos campeonas del mundo, Carolina Duer, Jessica Bob, Pirin Mosca y Super Mosca. Ahora, me llama la atención que no está la chica de la casa. Erika Farías, la chica de la zona norte, no vino a saludar. No vino a saludar, qué raro, ¿no? Que no haya estado aquí. No hace falta que la inviten. Es de la casa. Es del barrio, como perazo. Viene caminando. Lógico. El saludo de Jessica Bob. Para mí, la mejor campeona del mundo que tiene la República, que tiene en estos momentos, junto a Erika Farías y a Jessica Marcos. El aplauso desde Munro para todo el país. Las dos campeonas del mundo ya se están retirando del cuadrilátero. Muchos aplausos para ambas. Esperamos. Hasta luego, Jessi. Esperamos por Vicente Rodríguez y el Pato Gómez. El árbitro. Ahora sí, entonces, el anuncio oficial de este combate, el estelar de la noche, a 10 rounds, categoría super ligero. Se enfrentan en el rincón rojo del Dorado, provincia de Misiones. Con un peso de 61 kilos, 400. Seis, uno, 400. Para Vicente Martín Rodríguez. Y en el rincón azul, oriundo de Villa Ocampo, en la provincia de Santa Fe. Con un peso de 62 kilos, 750. Seis, dos, 750. Seis, dos, 750. Alejandro Daniel Gómez. Es árbitro de este combate, el señor Rodolfo Estela. Son jueces, el señor Manuel Vélez, el señor Basilio Flecha y el señor Carlos Villegas. El combate estelar de la noche, a 10 rounds, categoría super ligero. Al medio. Bueno, les recuerdo, tengan cuidado con la cabeza, los golpes bajos. Obedezcan mi orden de inmediato. Cumpla con el reglamento. Salúense a sus rincones. Suerte a los dos. El experimentado Estela, el árbitro de la pelea. Buena pelea, Estela. Pantalón negro con vivos amarillos para Vicente Rodríguez. Los dos con pantalón negro y vivos amarillos. Bueno. El que tiene todos los tatuajes. Vamos. Este es Vicente Rodríguez. Segundo tatuaje. Y tiene todos los tatuajes. Este es el Pato Gómez. Para diferenciarnos. Se podían haber puesto de acuerdo, ¿no? Los mismos pantalones, los mismos colores. Estamos en pelea. Primer round. El mono Rodríguez. Viene a dar el gol del Pato Gómez. Bueno. Se revaló. Un poquito de agua. Están secando. La derecha de Rodríguez en el arranque de la pelea. Lo busca con el jump de mano izquierda. Ojo con el gancho de mano izquierda del mono Rodríguez, me dijo Chiarito. Y ratifico. Por ahora está buscando arriba. El gancho de izquierda que lo mete primero es el Pato Gómez. Alejandro Gómez. El santafesino. Martín Rodríguez no está en su peso natural. No. 58-900. Está rankeado, de hecho, en dos organismos mundiales en la división Super Pluma. 58-900 el límite. OMB y Consejo Mundial. Tercero y octavo respectivamente. Buscando Gómez arriba. Les piden el golpe por adentro. Sorprende Gómez en el arranque. Le está faltando el respeto a un hombre de muy buena proyección. Como es el mono Rodríguez. Zacarías. Buen gancho de mano derecha abajo Gómez. Les dije que me perdió el respeto. Que salió tomarle mis activas. Sin embargo, es Gómez el que llega con el 1-2. Los gritos de Zacarías desde el rincón. Solto. ¡Brit! ¡Alto! Pre paso atrás. Box. Está activo, Gómez. Muy activo. Y eso proyecta una muy buena pelea. No salió a especular el pupilo de Lito Muller. Box. Cuidado con las cabezas. Sin hablar. Le hizo gestos estela. Le hizo acordar a Fidel Pinto. ¿No? El Gómez ahora. El que quería buscar. Lo mueve Rodríguez. Con esa derecha dos veces. Primero arriba y luego abajo. Golpe zampuloso. Pero que llegaron. Quiere levantar. Con la marca de mano izquierda. El boleado del Pato Gómez. Que se le planta de golpe a golpe. Le ha perdido el respeto al mono. Hay sangre en la nariz ahora del Pato Gómez. Golpe abajo. Se quejó Gómez. Lo sigue Rodríguez. Con la derecha arriba. Y con la izquierda. Quiso llegar a zona de quiebre. Acepta Gómez el convite. Quien da cerrado. La orden de Estela. Se hace áspera dura la pelea. 20 segundos finales. Vamos a entrar. Los golpes abajo de Rodríguez. Le están haciendo daño a Gómez Charito. Es clave. Es determinante cuando avanza Rodríguez y conecta esos golpes sobre la zona blanda de Alejandro Gómez. Es fuerte, duro Rodríguez. Desplazamientos lentos. Pero con golpes sólidos. Buscando. Contesta Gómez. Lo encierra. Otra vez. Paso atrás. Paso atrás. Se termina la vuelta. Se va el primer round. Sin golpes ahora. Y la izquierda de Gómez cerrando el primer asalto. Charito. Puntaje. Análisis. Rodríguez. Nueve para Alejandro Gómez. Tuvo mayor actividad. El campeón argentino de la categoría Super Pluma que reparte el título con Israel Pérez. Aunque a usted le llame la atención como a mí. Israel Pérez ganó el título en 2005. Nunca lo defendió. Y sigue tomando una de las porciones del título nacional. Increíblemente que el título argentino Super Pluma tenga dos campeones. Hablábamos con Carlos Rodríguez Unzue cuando viajábamos a Bahía Blanca. Y él dijo que le iba a mandar una carta a ambos púgiles para que tomen la decisión de pelear. Si no quieren pelear, automáticamente el título se los van a sacar ambos. Uno, claro, analiza la carrera de Martín Rodríguez. Y sabe que no le conviene pelear con un rival complicado que está inactivo como lo es Israel Pérez. Teniendo en cuenta la clasificación que tiene el millonero, tanto en la OMB como en el Consejo. Por eso, si no quieren pelear, que abandonen el título. Hay un montón de boxeadores que quieren poseer el título. Es lo más lógico, me parece que lo más acertado. Tiene que ocurrir eso. Y Israel Pérez sorprende por la larga inactividad que tiene. Estamos en el segundo round. Lo quebró casi en el último minuto Martín Rodríguez con el trabajo abajo. El que busca abajo ahora es el Pato Gómez con esa derecha. Se han repartido bien los golpes al cuerpo los dos. Quizás haya sido más sólido, más efectivo. En la agonía del primer asalto el trabajo de Rodríguez. Que quiso levantar con la arpeca de derecha. Apenas rozó el mentón del Pato. Busca. Con izquierda y con derecha. Combina bien Rodríguez. Que movió bien el cuerpo y luego arriba. Lo piden bien tapadito y con orden atacar a Rodríguez. Da la impresión que en cada descarga hay un estudio previo de segundos. No tiran para tantear, Charito. Buscando a Gómez abajo. Lo está esperando Rodríguez. Está cabeza a cabeza, cuerpo a cuerpo. Quería levantar con la arpeca de mano derecha. Y ambos son boxeadores que... Los dos con la cabeza. Ya es la segunda vez. No son proclives a caminar el ring. A tener grandes desplazamientos. Pelean paraditos ahí. Muy afirmados están. Rodríguez con el 1-2. Aguanta el Pato Gómez. Paso atrás, paso atrás. Llegó bien Rodríguez. Abrió la guardia de Gómez. Coro de monisqueda de Rodríguez. El trabajo de Rodríguez. Me parece que es demasiado en esta vuelta para Gómez. Que sin embargo busca abajo porque dice el gancho de mano izquierda. Es durísima la pelea. Paso atrás, paso atrás, paso atrás. Busca abajo bien. Gómez ahora con el gancho. Con la izquierda al cross. Y busca abajo con la derecha abajo también. Buen momento de Gómez en este segmento de la vuelta. Lo recibía Rodríguez respondiendo arriba. Te digo a esta altura que estamos en presencia de una pelea mucho mejor de la que uno esperaba. A Rodríguez ya lo conocíamos. Suponíamos no que iba a ser un trámite. Pero que la iba a tener bastante fácil. Sin embargo es el plantón Gómez. Derecha de Rodríguez arriba en recto. Es uno de los pocos boxeadores Gómez que a pesar de tener récord negativo. Siempre ha hecho muy buenas peleas. Lo marcamos en la apertura de la transmisión. Le hizo una muy buena pelea a Daniel Dorrego. Boxeador encumbrado el de Pergamino. Para pelear con los mejores en la división ligero. Gómez le ganó en reconquista al salvaje Pereira. Torrego que noqueó a Brizuela. El mismo. En el Lula Park. Y el que ganó en Sudáfrica. Totalmente. Una pelea sensacional. ¡Campana! Bueno, final del segundo. A puro golpe en el cambio. Terminaron en el segundo round. Estamos en presencia de una quizá de las mejores peleas que vamos a tener en el año. Me estoy aventurando. Creo no equivocarme. Charito. Van tomando temperatura. 10 para Rodríguez. 9,5 para Gómez. 20, 18,5 para el boxeador. El mejor millonero que tiene más continuidad a la hora de distribuir el castigo. Sin embargo, Gómez tiene una premisa. Seguir insistiendo en hacer movimientos breves. No castigar su físico. Y si puede, colocar un golpe certero sobre la zona hepática de Martín Rodríguez. Que sin embargo, tiene quizá más capacidad para darle continuidad a su boxeo de ataque. Perfecto. El ascendente de mano derecha. Un movimiento breve. Segundo. Y efectivo. Para el campeón argentino de la división Super Pluma. El mismo que sigue de cerca los movimientos del japonés Takahiro Aho. El campeón mundial del consejo. Y del británico Ricky Vance. Campeón mundial de la OMB. Tercer round. Ni siquiera hay que pestañear. Durísima pelea. Estamos viendo. Este tipo de peleas motiva a replantearse una vez finalizada. Los dos. El descanso que tienen que tener. A veces más prolongado de lo habitual. Por lo dura que es. Por lo áspera que es. Por lo que reciben. Y por el desgaste que tienen. Buscando el Pato Gómez con ese gancho de mano izquierda. La derecha arriba. Está haciendo una buena pelea el Pato Gómez. Arranqueado en dos organizaciones importantes. OMB y el consejo mundial Rodríguez. Que busca con izquierda y con derecha. Cone de mano izquierda arriba. Soportó bien Gómez a pie firme. Buena descarga. De Rodríguez. No, no, no. Pasa atrás. En la continuidad. Quizás esté la diferencia en favor de Rodríguez. La mayor cantidad de golpes que tira. Que distribuye. Es que físicamente también tiene más respaldo el misionero. Tiempo abajo. Derecha arriba de Rodríguez. Empieza a prevalecer la potencia del misionero. Le piden que trabaje abajo. Que mueva la cintura y se meta. Lo encima el Pato Gómez. Lo quiso sacar de encima con esa parque de mano derecha. Y falló Rodríguez. El sábado en Mar del Plata. Título mundial Minibosca. De la AFIP. Revancha esperada Luis Lazarte. Frente a Ulises Solís. Parece quebrarlo Rodríguez. Es Gómez sin embargo que lo va a buscar con el sartén. De mano izquierda. El bomboso de derecha de Rodríguez. Cerró con gancho de izquierda abajo. Decíamos que distribuye mejor. Combina mejor Rodríguez. Está más frenado Alejandro Gómez. Ya no puede intercambiar golpes con Martín Rodríguez. Es que lo quemó mucho abajo Rodríguez. En la vuelta anterior. Se está yendo la vuelta. Chap de mano izquierda de Rodríguez. Cola derecha al cuerpo. Manda Rodríguez. Buen paso lateral del Pato Gómez. La última descarga para el misionero. Suelto. Está en cross de Gómez. Responde esporádicamente Gómez. Cada vez menos. Está haciendo un trabajo de demolición podemos decir Rodríguez. Avanza con comodidad. Ya no tiene tantos obstáculos el misionero. Por eso proyecta con mayor certeza. Está más suelto el pupilo de Zacarín. Una de las preguntas que nos hacíamos. Si podía soportar Gómez. La potencia de Rodríguez. A medida que este avance. Y va el misionero. Y busca. Y quema abajo y arriba. No responde Gómez. Momento clave del match. Se va la vuelta. Campana y final del tercero. Y ahora. ¿Cómo la tenés? 10 para Rodríguez. 9 para Alejandro Gómez. 30 para el misionero. 27 y medio para Alejandro Gómez. Una nueva diferencia. Para Martín Rodríguez que. Es más continuo. Presiona. Y no pierde precisión. Aquí vemos una imagen detallada. De lo que queríamos explicar. Eligiendo golpes curvos y golpes rectos. No quedarse sobre la zona alta. De Alejandro Gómez. Y no siendo inteligente. Para tratar de ajustar algún golpe. Sobre la zona hepática. Una buena pelea está haciendo Martín Rodríguez. Que tiene un objetivo claro. Pelear a nivel internacional. Este es el boxeador misionero. Que también está. Respaldado por el escuadrón de Alberto Zacarías. Segundo Samuel. Y aquí está Lito Müller. Cuarto round. Marcándole el paso de pelea. A un boxeador. Que se lo nota. Cansado. Teniendo en cuenta que ya vamos a ingresar en la cuarta vuelta. Cuarto round de la pelea. Rodríguez tiene cosas de un ex campeón del mundo. Fijate bien. Con la dureza. Y como trabaja en el cuerpo a cuerpo. Y como distribuye los golpes. Un campeón del mundo también de la escudería de Zacarías. Ya lo sacaste. Tiene cosas de palma. Cuando se mete adentro allí en las descargas. Es durísimo. Reparte bien. No te da tregua. No te da respiro. Condición física excepcional. Porque para mantener este ritmo. Y hacer esto que hace Rodríguez ahora. Que levantó con ápera de mano izquierda. Y terminó con cross de la misma mano. Hay que tener un acondicionamiento aeróbico importante. Superlativo te diría Chaguito. Buscando con el ya de mano izquierda. Lo está encerrando a Gómez. Que movía la cintura. Aguanta hasta acá Gómez y responde. Le pega en proporción de 5-6 por 1 Rodríguez. Le piden que golpea abajo y no arriba. Le está marcando todos los movimientos a Caídas de Deslincón. Que mueva la cintura. Que se meta. Y que descargue abajo. Y le hace caso Rodríguez. El trabajo abajo de Rodríguez es implacable. Por momentos levanta. Y castiga también a la zona alta con esa ápera de mano izquierda. Medio distancia. Cabeza a cabeza ahora. Están amarrados. Levanta el Pato Gómez con esa izquierda. Más bicho. Más pícaro. Que cada tanto aparece. Le tira la experiencia encima. Al boxeador misionero. Que es compañero de gimnasio. Martín Rodríguez de Carolina Duerr. La campeona mundial. Tal cual. Viene la perca de derecha de Rodríguez. Cuando está en cuerpo a cuerpo. Lo levantó dos veces al Pato Gómez. Y busca abajo ahora. En el reparto. En las combinaciones de golpes. Está la principal virtud del misionero. Con derecha larga ahora la cabeza. Después de haber llegado abajo. Fallaba con ambas manos. Le llené Gómez en la respuesta. Está sólido. Está durísimo en las descargas ahora Rodríguez. Soporta pie firme el Pato Gómez. Que de vez en cuando saca algunos al paso. De izquierda y derecha. Que tendrá que cuidarse Rodríguez. Que puede llegar a sorprender. En ningún momento retrocedió Alejandro Gómez. A pesar de haber recibido golpes. Claros. Plenos por parte del misionero. Nunca llegó a zonas de quiebre. De desborde el misionero. A pesar del dominio que tiene sobre el ring. No tira para tantear Gómez. Golpe abajo. Bueno, bueno, bueno. Se pega arriba del cinturón. Se va la vuelta. Con amplio dominio de Rodríguez. Se va el cuarto round. No se ha tomado ni un respiro todavía el misionero. El ataque constante. Lo sorprendan los dos. En plena ofensiva. Final de la vuelta. Martín Rodríguez. 9 para Alejandro Gómez. 40 para el misionero. 36 y medio para el Santa Fecino. Nacido en Villocampo. Pero que reside y trabaja en la ciudad de Rosario. Una nueva diferencia para el pupilo de Alberto Zacarías. Que está físicamente entero. No ha perdido el apetito para tratar de encontrar la definición antes del límite. Nuevamente artesanal. El ascendente de mano derecha. Aquí lo vemos reflejado. En las cámaras de nuestro director. Eduardo Cabrera. Atención la comunidad de Armenia. Atención la comunidad de Armenia. Triunfo de Big Darkinian. Le ganó por puntos en decisión técnica. En el quinto asalto al colombiano Johnny Pérez. Decisión unánime. Triunfo de Big Darkinian en los Estados Unidos. Estaba programada también la pelea del africano Agbeko. Ante Abner Márez. Se lesionó. Agbeko. Y por eso esta fue la pelea central. La pelea principal con el triunfo de Darkinian. Nos metemos en el quinto rondo de la pelea. Aparecía en el primer asalto. Acá está el bucal. Lo tenemos acá. Lo están buscando. Y acá se lo damos a los muchachos. Casi te lo mete en la boca. La bajaba con el pecho. Con el pecho. Se ríe el Pato Gómez. Cayó acá en la mesa. Qué bien. Qué puntería. Vamos. Estamos en pelea de nuevo. Quinto round. No, no, no. No empecemos a luchar. No, no. No empecemos a luchar. Muy bien, Estela. No hay que luchar. Hay que boxear. Decíamos, justo cuando voló el bucal del Pato Gómez, que finalizando el primer asalto uno suponía paridad de fuerzas. Pero lo fue demoliendo de a poco Rodríguez al Pato Gómez. A pesar que le está haciendo una buena pelea, hay clara diferencia para el misionero, que trabaja mucho más y mejor que el santafesino. Derecha terrible abriendo la guardia de Rodríguez ahora del Pato Gómez. Y con la izquierda también. Llegó a la izquierda de Gómez de contra. Esos son los alertas que tiene que tener Rodríguez. Que se confía y de vez en cuando recibe la izquierda o la derecha de Gómez que no tira para tantear. Busca abajo Gómez. Queda el Bernado. Se empujaba Gómez. La derecha de Rodríguez. Duelo de fuerzas allí. Uy, la lona mojada, empapada. Empapada está. Qué mal que cayó, ¿no? Es lo que tiene que hacer Estela, ¿eh? Bien por Estela. Muy bien. Es uno de los árbitros más experimentados, más fogueados. Sí, justo. Tiró la mano y se rebaló. Es una pileta ese sector, Walter. Sí. Sí, tiran tanta agua. Yo no sé por qué tiran tanta agua a los rincones. Se piensa que van a despertar a los boxadores tirando tanta agua. Box. No es natación esto. Boxeo, viejo. Rodríguez. Otra vez. ¡Epa! Llegó Gómez. Lo levantó con la mano derecha. Se amarró a Rodríguez. Es un buen momento de Alejandro Gómez. Esos son los peligros que tiene Rodríguez. Cabeza es muy confiado. Va para meter su mano y se descuida. Trabajo para corregir. Defensivamente para el misionero. En el cabeza a cabeza. En el golpe por golpe. Aquí en el cuerpo a cuerpo. Prevalece Rodríguez. Mayor fortaleza. Con derecha sobre la cabeza. Responde el Pato Gómez. Buena vuelta ahora del santafesino. 20 segundos finales. De una entretenida pelea. Pero te está sacando ventaja a ser misionero. Pero le cuesta. No es fácil. El trabajo abajo sigue siendo importantísimo para Rodríguez. Es la base de su ataque. Ahí sustenta la diferencia Martín Rodríguez. Más allá que a veces cruce arriba. Y levante con una perca de mano derecha cuando están pegados piel a piel. ¡Alto! Dice Estela. ¡Soló la campana! Y ahora Charito. ¿Cómo la tenés? 10 para Alejandro Gómez. 9 y medio para Martín Rodríguez. En este quinto asalto. Fue lo mejor que hemos visto del pupilo de Lito Muller. 49 y medio. 46 y medio. La diferencia de 3 puntos en lo que marca la tarjeta de boxeo de primera. A favor del boxeador millonero. Nos informa nuestro amigo Carlos Gasparini. El 6 de mayo habrá boxeo en el Club Millonarios. En la ciudad de Bragado. Juan Lencina va a enfrentar a Oscar Mutuberría. Además nos llamó José Lemos. Y nos dice que el 13 de mayo en Rafaela. En la provincia de Santa Fe. Daniel Sanabria va a enfrentar a Walter Cabral. Y el 20 de mayo en Galvez. También en Santa Fe. Cristian Serrano enfrentará al chaqueño Javier Álvarez. Le mandan un saludo a Roberto Lincho Sosa. Que casi seguro está programado para el 14 del 21. El campeón argentino y sudamericano de los Supermoscas. Número 2 en el ranking del mundo. Sebastián le manda un saludo. Su amigo de ranchos. Él va mucho a ranchos a comer asado. Se que se que viene. Sí, en serio. A comer asado. Asadito. Sí. Y bueno, de vez en cuando después de pelear puede comer un asado. Sí, por supuesto. Lógico. Otra vez están secando el rincón. Decirle a tu amigo Lito que no tiene tanta agua. 7 de mayo en Osaka. Coqui Cameda con el nicaragüense Daniel Díaz. Por una porción del título Gallo AMB. La otra porción le corresponde al panameño Anselmo Moreno. Misma fecha en Alemania Sebastián Silvester va a exponer el título mediano de la FIP. Enfrentando al australiano Daniel Geale. Geale que lo vimos en la pantalla de Boxeo de Primera. En aquella velada que compró nuestro compañero Pedro Freire. En Australia. Sí, señor. El día que peleó el coreano. Vamos. Box. Park. Y bueno, un braste. Perdiendo con Zapaviña. Y bueno, un braste a Osaka donde perdió el título mundial. Lo mejor dicho, no pudo ganar el título mundial Gustavo Bayas. Frente a Giro Guatanave. Ese gran campeón del mundo, zurdo. Sexto round de la pelea. Sí. Con el agua había perdido la noción. Sexto round. Está buscando Rodríguez. El Pato Gómez no ha decaído nunca. No ha traudicado. A pesar de haberse superado en hacerle buena pelea a Rodríguez. Están forcejeando, están luchando y no le gusta a Esteli tampoco a nosotros. Bueno, bueno, bueno. ¿Lo mordió? ¿Lo tiró un mordiscón? ¡No! Dice que se le cae el bucal, pero lo mordió. En la oreja, viejo, mirá. Esto es de calificación. Usted se va allá, usted se va allá. Esto me hizo acordar a los de Schoen y Fricontayson, mirá. ¿Cómo vas a hacer eso? A ver. Sí, lo mordió, lo mordió. Lo mordió, ahí. Esto es increíble. No quiero pensar. Tiene que haber descalificación acá. Sí, sí, lo mordió. No puede ser, doctora, ¿eh? No puede ser. La pelea era relativamente correcta, la diferencia para Martín Rodríguez. No sé por qué tomó esta actitud Alejandro Gómez. Es increíble, ¿no? La verdad que a mí me sorprende esto. Mirá, acá lo vas a ver. Sí, sí, ya la vimos, querido director. Ya la vimos claramente. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Sí, sí, está bien, está bien, está bien. Te lo comento por el clima de lo que hay aquí en el Rizal. Y hay gente que está exaltada. ¿Usted se caña, sacaría o se va, eh? Voy a mirar la... Sí, acérquese. Vamos a hacer la repetición al árbitro. El árbitro Estela que se va a acercar al monitor para apreciar la acción. Porque, por supuesto, no la pudo ver. A ver, el director se va a pasar. Estela está mirando la repetición. Es clara, ¿eh? Acá no hay lugar a dudas. Listo, lo apreció. Ahí está, descalificación. 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 Listo, ya está. No hay que hacer más historia. Descalificación. Y la victoria le corresponde a Martín Rodríguez. Descalificación. Descalificación para el Pato Rodríguez. Es inadmisible, incomprensible. Se me terminan las palabras. Para calificar esta actitud del Pato Gómez. No me como la excusa de que me se estaba cayendo el bucal. Dejá que se te caiga, viejo. ¿Cómo vas a meter un mordicón? Ganador por descalificación. Estaba ganando claramente por puntos en el sexto round. Vicente Rodríguez. Bien lo de Estela. Claro, lo de Estela. Aplicó la tecnología. Triunfo número 33. Para Vicente Martín Rodríguez. Primero que se da cuenta el mordicón, ¿sabe quién fue? El primero que se da cuenta es Zacarías, que pegó el grito. Que estaba acá en el rincón. Bueno, nosotros no lo teníamos de frente como para verlo. No teníamos una buena visión desde este lugar. Pero nos ayudó la tecnología. El trabajo técnico de nuestro director, Eduardo Cabrera. Con su equipo de camarógrafos. Y justamente el árbitro, Estela. Utilizó la tecnología de boxeo de primera para... Como lo marca el reglamento. Puede acercarse al monitor y tomar una decisión. Terminó siendo victoria por descalificación. En la sexta vuelta a favor del misionero Martín Rodríguez. Que sigue teniendo como objetivo claro, predominante. Conseguir la chance a nivel internacional. Por favor, Daniel Santibáñez. El fallo de la pelea. Oficial. Fallo de la pelea. Ganador por descalificación en el sexto round. El misionero Vicente Martín Rodríguez. Ha ganado por descalificación en el sexto round. Incomprensible la actitud de Alejandro El Pato Gómez. Lo mordió en la oreja. Correcto, Estela. Se apoyó en la tecnología. En boxeo de primera. Vicente Rodríguez. Ha ganado por descalificación en el sexto round. Continúa su campaña triunfal. Quiere una chance a nivel internacional. Charito, reflexión final. Que nos sorprende la actitud de Alejandro Gómez. Primero por la incorrección, por el mordisco artero. Y segundo porque entiendo que estaba en pelea. Todavía mantenía la chance de poder conseguir una de sus victorias más importantes. Lo ha demostrado y le ha ganado Oscar Pereira. Le ha hecho una muy buena pelea a Daniel Dorrego. Pero, claro, en las tarjetas estaba debajo por tres puntos. Como lo marcaba la tarjeta de boxeo de primera. Y por eso nos sorprendió la actitud del boxeador de Villa Ocampo. Aquí está Alejandro Gómez. Que suma su derrota número 21. Un triste final para una pelea que tomaba temperatura. Que tenía condimentos importantes de uno y de otro. Cada uno con su juego. La intensidad boxística de este hombre. Que le permitía marcar una muy buena diferencia. Pero Gómez, lo marcábamos en el relato y en el comentario. Todavía tenía una intervención importante dentro del combate. Por eso nos sorprendió su actitud. Era peligroso. En algún momento siempre estaba latente la peligrosidad de Gómez. Más allá del dominio que empezó a ejercer. A partir del sexto round, como lo decía Sergio, Vicente Rodríguez. Festeja a la gente del Dorado. Festeja a la gente de la tierra colorada en Misiones. La imagen le duele, la orejita. Pero ha ganado por descalificación Vicente Rodríguez. Vamos a ir a la pausa y ya continuamos con boxeo de primera desde Munro. No se vaya, eh. Mire que hay mucho más. Misiones. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.